Una vez más, qué gusto saludarle en La Hora de Comer. Ya está con nosotros Chef Jorge Noriega y el día de hoy vamos a hacer algo delicioso. Usted conoce los profiteroles rellenos de chocolate, de crema pastelera. Bueno, ya verá en esta receta del día de hoy cómo lo vamos a deleitar. Así que quédese ahí, que esto es La Hora de Comer. La Hora de Comer Voy a hacer una trilogía. ¿Cómo crees? Una crema normal, una crema con rompope y una cremita con café. Ok, pues todo eso tenemos el día de hoy. Grandes sugerencias para todos ustedes ahí en casa, ya para esta, pues casi que Navidad o esta temporada donde hay que tener siempre algo porque no sabemos cuándo van a llegar las visitas. Esto está perfecto. La verdad que sí, la verdad ya es un postre un poco complicado, pero si sigue las indicaciones, la verdad que muy fácil, la verdad que dentro de la pastelería te piden ciertas pruebas. Y entre esas pruebas es que sepa hacer profiteroles. Ah, caramba. Entonces, bueno, me voy a preparar yo, me voy a sentir como en examen y usted apunte bien los ingredientes que hoy vamos a hacer una delicia. Para preparar profiteroles necesitamos los siguientes ingredientes. 350 gramos de harina 250 gramos de margarina 500 mililitros de agua 4 piezas de huevo y 5 gramos de sal Para preparar la crema pastelera necesitaremos 500 mililitros de leche 150 gramos de azúcar 40 gramos de fécula de maíz 50 gramos de mantequilla 5 yemas 50 mililitros de rompope 50 mililitros de café expreso Para decorar necesitaremos 50 gramos de chocolate de leche 50 gramos de chocolate amargo y azúcar glas Bueno, pues ahí ya estamos viendo precisamente ya estas cremas pasteleras que tú ya las traes de Lista Chef En algunos lugares ya las venden también así, ¿no? En algunos lugares ya las venden, pero te voy a recomendar yo siempre hacerla, prepararla, ¿verdad? Y lo vamos a enseñar también a prepararla Ah, excelente, bueno, pues entonces adelante Adelante, ok, muy bien Entonces, mira, voy a poner para mis profiteroles técnicamente es una patechu Así llaman Ah, patechu De ahí partes todos, profiteroles, eclairs, santo noreo Muchísimas, muchísimas, este Ok Muchas figuras, por decirlo así Ok, voy a poner a hervir el agua junto con sal Agua, sal Y margarina 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 Habéis dicho, ¿qué diferencia hay entre margarina y mantequilla? Porque a veces nos preguntan eso Claro que sí La margarina está hecha a base de grasa vegetal Y la mantequilla literalmente le nombran grasa animal Ok La grasa de la leche Entonces sí hay diferencia, en este caso sí es específico que usemos margarina Ajá, ¿qué nos va a hacer la margarina? Nuestros profiteroles van a quedar por dentro huecos, huecos así Este, ¿qué es lo que yo quiera? Ya verán los profiteroles cómo deben de quedar O sea, están huecos pues para que puedan tener pasta de relleno Para el relleno Ándale, claro que sí Ok Entonces mira, ya puse a calentar el agua junto con la margarina Debe hervir perfectamente Ahorita vamos a ver Aquí tenemos una súper estufa Entonces ya está este Se está derritiendo ya la margarina Ajá Y la margarina, digo, también la diferencia que tiene que son margarinas con alto punto de fusión ¿Cierto? La mantequilla es 32 grados O sea, es en cuanto la toca se te deshace Y la margarina no La margarina puede tener este De 35 hasta 42, 45 grados de punto de fusión ¿Cierto? Eso me ayuda para que dentro del horno me funcione perfectamente Las temperaturas son importantes Importantes, sí, claro Que a veces conocemos poco de eso, pero bueno, ahí está Cierto, mira Aquí estoy entonces ya con la primer parte de los profiteroles Muy bien Entonces estoy hirviendo agua, sal y la margarina Y margarina ¿Quieres avanzar en otra cosa? Voy este... Sí, podrías ir quebrando el huevo Ah, pero claro que sí Ok Ya como pro Yo ya sabes, ¿verdad? Que se dicen Bien profesional Bien profesional Muy bien ¿Aquí? Mismo en este bol Sí, ahí la misma baja, por favor Ok, mira Van a ser nueve piezas, mira, qué importante Ya las tenemos aquí listas, entero, ¿verdad? No, sin el cascarón Ah, bueno Por eso, así, ya están, Chef Fíjate que tenga cuenta de los otros de los alumnos Ay, qué malo, ¿eh? Chef, ¿con todo? Mira Con cascarón No, ya dije que ya me sentí a un examen Pues sí Muy bien, la prueba La prueba, sí Prueba superada, Chef Prueba superada Este, realmente siempre se aclara Siempre se aclara, este Siempre se aclara, este Lo de yemas Sin cascarón, ¿verdad? Siempre aclaramos, este, si es, este, yema o clara Ah, ok ¿Cierto? Ok Pues dije yo, entero, pues sí entero Menos el cascarón Menos el cascarón Oye, bueno Menos el cascarón Cierto Perfecto Ahí está, bueno Ahí vamos Cobrandolos Muy bien, nueve nomás Ok Ya pasamos los ingredientes Ya, ya Siempre tengo esa costumbre de estar repitiendo Claro que sí, no, está perfecto Porque así también vamos rectificando, ¿eh? Va rectificando uno, la verdad que sí Vamos rectificando Y aparte ya los tienes aquí contaditos Contaditos No me voy a pasar No te pases Sí, ah, te decía La verdad que siempre cuando vean una receta Si dice yemas o claros Estamos hablando de Que ya te especifican Pero por ejemplo, si dice huevos O sea, es este, la clara Todo Todo Completo Sin el cascarón Sin el cascarón Mira, aquí tenemos nuestra Siempre Nuestro trapito Ok Qué bárbaro, mi chef Bueno, pero el día de hoy no se ha levantado el humo Ok Muy bien Ok, mira, ya casi está Ya se está desveratando toda la margarina Mira, ya casi no tengo Rapidísimo Rapidísimo La verdad que sí Ok Ya que esté hirviendo Perfectamente, literal debe estar hirviendo así Ok Sí, ya mira Se alcanza a ver por ahí, ¿verdad? Qué barbaridad Que ya está hirviendo Vamos a agregarle Ya, vamos a esperar medio minutito El harina Ok El harina Otra parte importante de la harina Siempre, la verdad que luego me preguntan muchas señoras Es importante las proteínas Lo que contiene la harina Claro que es muy importante Aquí yo necesito una harina fuerte De mucha proteína Del 12% de proteína Ok ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo lo sabemos? En los empaques En los empaques tú ves cuando dices Ah, voy a preparar una hojaldre Una pastachús Unas conchas Un pan de muerto Ok La proteína debe ser del 10 al 12% Y si vas a hacer galletas Debe ser del 6 al 9% ¿Para qué? Para si es esa proteína alta Del pan Oye, yo no sabía eso No está plasta Y si son galletas Te salen muy buenas Cuando son del 9% de la proteína Oh Mira, checas que ya está hirviendo Voy a agregar de golpe de la harina Ajá Ajá Aquí agrego de golpe de la harina Y no se va a hacer como un engrudo Ni nada de eso Efectivamente voy a hacer como una masita Ok La ventaja de estas ollas Que son súper buenas Que podemos tocar sin ningún problema Ajá Mira, checale Y voy a estar sacando un poquito No, mira La verdad que estas Ok Ajá, mira Así En ese fuego En esa intensidad Sí, en esa intensidad No bajo ni nada Ajá No bajo nada el fuego Lo dejo así intenso ¿Cierto? Ok Nosotros tenemos así como que traducción Ajá En las estufas Sería a todo lo que da ¿Verdad? A todo lo que da A todo lo que da Casi casi Ok A todo lo que da Ok Mira, voy haciendo una masita Aquí tengo Este tipo de pasta Ajá Se cocina dos veces Aquí la tengo que cocinar De tres a cinco minutos Mira, entonces aquí Mira Y ya mira Qué barbaridad Y se está haciendo una masa perfectamente Mira Si checas, mira Así se hacen los churros también ¡Qué rico! Pero no llevan huevos los churros Ok, mira Los churros Ok, mira Aquí ve Ajá ¿Cómo voy sabiendo que ya está? Mira Se va haciendo una masa Mira cómo se ve ya todo el fondo de mi sartén Parece como un puré de pop Ajá, mira Ok Hay algunas platas Oye, huele riquísimo Huele delicioso Sí, huele riquísimo Ok, y listo, mira ¿Cómo sé cuándo ya está? Tres minutos Rapidísimo, ¿verdad? Ok Mira, tomo y hago esto Digo Ya se separa, no hay nada Y se hace una masita solita, mira ¡Tarán! Ok, está muy manejable Muy manejable, sí Ok, ahora vamos a agregar este El huevo Te ayudo Ok Me va a estar pasando el huevo Voy a bajar aquí Ya, ahora sí ya Literalmente apago Ok Apagamos Teníamos la espatulita Ándale, mira Acá la dejaste, chef ¡Qué bárbaro! Eres grande, mi Jorge Ok, el huevo Vamos a entonces agregar Poco a poquito, uno a uno Una pieza No, pues Ajá Ajá Una pieza Y voy, voy este Ahorita ya está apagado mi fuego Sí Sigue saliendo humo por este Por lo que está calientita mi mezcla Ok, otro huevo Ahí va, ok Ajá, otro huevo De a uno, dijiste de a uno Ese fue 1.5 Ajá Ok Ok Muy bien, vengo batiendo aquí Otro huevito Oye, no, ese es trabajo en equipo Ajá, sí, claro Ajá Muy bien Muy bien, mira Voy a integrándolo todo Voy a pasarme este light Ok Ahí es donde no hay tanto calor, ¿no? Ajá, sí Ajá Sí, porque va a estar apagado Mira, se me anda brincando Tienen Ok Está bueno que tenemos limpiecito Hay que tener cuidado Ok, muy bien ¿Me pasas otro? Claro Pero así los voy poniendo uno a uno, ¿eh? Porque si pongo literalmente todos Corro el riesgo que se me cocine Y no quiero que se me cocine el huevo Es lo que me va a ayudar para que mi profiterol quede hueco del centro Ah, ok Ok, listo Otro huevo ¿De a poquito, de a poquito? Sí, de a poquito Ajá Ahí va Ajá Otro huevo Mira, tarán Aquí voy incorporando perfectamente Y me pones otro ya Ahora sí ya me emocioné Oye, estos profiteroles son así como que de mucha paciencia, de mucha dedicación De mucha dedicación Como te comentaba al principio, esto de veras son pruebas para los pasteleros Claro Que haga un buen chus O sea, que si haces un buen chus ya puedes sacar un buen postre Mira, pues saludos, saludos a todos nuestros panaderos La verdad que sí Saludos a todos los reposteros Que hay muchos aquí Muchos, la verdad que es una profesión Es un oficio que hoy en día ya lo hemos convertido en profesión Por tantas cosas que hoy es ciencia ¿Me pasas? Claro Unas yemitas porque ya me pusiste muchas claras Se fueron, fueron las primeras que salieron Ok, vengo aquí Y ahorita vas a ver qué fácil es hacer los profiteroles Vamos a utilizar una manga Vamos a utilizar una duya Una duya china así, muy fresona ¿Qué tal? Ahí está Pues ya prácticamente Ya todo, mira Mira nada más, ahí te va Ok, listo Ahí está, listo Y ahora me pasas, ahí tenemos ya un seal pack Que podemos utilizar en nuestra casa Este papel estrella, o sea, no hay problema Ajá, lista Lo voy a poner aquí Ah, qué bárbara Con todo y todo Con todo y todo Muy bien Ok Y aquí mira Ya En casa puede ser este Papel estrella o encerado Papel estrella Ajá Bueno, estos son muy profesionales Y listo, mira Ya aquí tengo una ¿Ya? Ya ¿Listo? Ajá, queda como un puré de papa, ¿cierto? Ok Y ahora vamos a ponerlo para meter y hacer la crema pastelera también Ok Vengo Ya hemos hecho crema pastelera, ¿recuerdas? Sí, ya lo hemos hecho aquí Ya aprendimos Ajá Así que ya Si no, pueden checar ahí en internet Sí Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Sí Ok, mira Ok Ahora Vamos a hacer los profiteroles ¿Cómo se hacen? A ver Este aquí, mira Ajá Voy a hacerle así Así Qué bárbaro Así Hoy estoy utilizando una duya Fresona número 86 Número 86 Ajá No, si hay muchas mamás que vamos Luego ahí a las tiendas especializadas Claro Y esa, esa es La número 86, señor hermosa Muy bien, ok Y ¿Me ayudas con unas? ¿Qué te parece? Ándale, que no me salgan Claro que sí te van a A ver, vamos a ver Ah, qué barro No, está muy feo No lo quiero Que se vaya Porque se lo haga aquí Ya bajamos un poquitín No, quítalo Ajá, vamos a quitarlo Ok No, bueno Ajá Así, mira Y, ok Ahí Ahí, mira Si vistes el trujo Cuando vas a quitar Ese Como quitar un poquito Ok Ok, mira Te voy a hacer uno más y ya Sí Yo le hago, mira Aquí presiono, mira Y luego ya cuando voy a retirar Como que aplasto un poquitito Como que para adentro Ándale Ah, a ver No, si yo les dije que me sentía Como en examen, ¿verdad? Ajá Un poquitito más grandecito Y ahí van quedando Sí, me vi muy, me vi muy, muy coda Ajá Un poquitín Ok, vamos a calentar nuestro horno A 180 grados A ver, espera un momento Sí, ok A 180 grados Ajá Y la cocción va a ser entre 18 y 22 minutos ¿Cómo crees? Sí, va a ser rapidito Bueno, tú ya nos traes aquí unos Sí, claro Por aquello del tiempo Pero, pues mira Y además un consejo No abro el horno No abro el horno Hasta que no esté seguro Que ya tenga los 22 minutos Y que ya se vean como cafecitos Porque si lo abro antes Se me aplastan todos Ah No Cierto, entonces por eso 22 minutos Que vea ya que tienen colorcito Y se listo Ahí está, chubula ¡Ay, qué bonito! Ya me quedó, ya me quedó A ver, otro, ya bueno Otro, otro Bueno, vamos a ir a la pausa Yo voy a terminar de ponerlos aquí Ok, y los metemos al horno Y los vamos a meter al horno Vamos a regresar con los que ya tenemos listos Porque aparte vamos a hacer los rellenos, ¿verdad? Sí, claro A ver, para adentro Ok, muy bien ¡Ay, qué bonito! Ok, me gustó, me gustó esto Vámonos a la pausa Regresamos Pues ya estamos de regreso Y Jeff, aquí acomodando todo Poniéndonos de acuerdo Sí, acomodando todo Ok, no abrir No abrir el horno Porque luego se aplastan Es que estaba viendo yo Que hay un huequito aquí ¿Verdad? Cierto, efectivamente Debe quedar un hueco Al centro, mira Ajá Con cuchillo de cierre, mira Aquí tenemos nuestro cuchillo de cierre Y vamos a verificar A ver si es cierto Ahí queda el hueco Todo puro hueco, mira Si checas es todo hueco Ajá Ok Miren, ahí está el huequito Y entonces como queda el hueco Ahí es donde nosotros vamos a rellenar ¿Qué estás haciendo? Voy a estar haciendo la crema pastera Les explico Ok Este, estoy poniendo 400 mililitros de leche Bueno, por ahí ya pasamos los ingredientes Pero de los que le pasamos los ingredientes Estoy agregando 400 mililitros de leche Muy bien Azúcar y mantequilla Leche, azúcar y mantequilla Ajá El fuego lento Sí, pi Y este, eso es lo que vamos a hacer ahí Con nuestra crema pastelera Con nuestra crema pastelera Ajá Y aparte voy a estar este Con mi fécula de maíz Ok Ok Mi fécula de maíz aquí Bien fresona Vamos a separar Ay, me encanta Yemas Ok, vamos a separar Perfecto Ok, vamos a separar yemas, por favor Ay, qué bárbaro No, yo aquí me voy a poner ¿Cuántas? Cinco Cinco yemas Cinco yemas Cinco yemas, ajá Ajá Mira, ok Vamos a poner este aquí No, no, no De veras que Tires mi brazo derecho, eh Cinco yemas Cinco yemas, ajá Ándale Cinco yemas A ver, espérate ¿Dónde voy a poner las claras? Estoy buscando Las claras acá te paso este Si quieres este bol ¿Qué es lo que se va a tirar? Ajá A desechar Bueno, literalmente no ¿No? Nosotros no tiramos nada No, no Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Ya dijimos que podemos hacer un este Un omelé Un omelé o algo así Cierto Ok Claro Ok Ahí va Muy bien Ahorita yo las Ya las Así Ajá, cinco Cinco Una Ahí voy, ahí voy, eh Ahí voy Mientras tanto Pues invítanos a UVM León, chef Ya casi se van de vacaciones Todo esto Pero bueno Ya casi nos vamos de vacaciones Fíjate que casi nos vamos de vacaciones Pero seguimos con los cursos de otoño ¿Tú crees? Qué bar Empezamos 8, 15, 22 Un curso de cocina navideña Oye, qué rico Sí, bien fresón, eh O sea, navideña, digo La verdad que con algunas técnicas diferentes Por ejemplo, un pavo que te digan No, ¿por qué me quedo tan suave? ¿Cierto? Ay, qué rico La cocción O sea, vemos varias cosas por ahí Puntualizamos algunas técnicas que deben de utilizar Ok Ok, entonces vamos a hacer pavo Vamos a hacer fruit cake Vamos a hacer cosas así muy navideñas Qué rico Sí, 8, 15 y 22 de diciembre ¿Cómo ves? Ahí voy, ahí voy Sí Ya estoy alcanzando Ya te voy alcanzando Ya sé, no, no Que no me ganes, chef Que no me ganes Sí, ok Espérame, es que Acá ya tenemos también calentando los otros ingredientes Ok De veras, no, no hay bien Es una prueba, sí, eh No, no, estoy aprendiendo de los mejores, mi chef Qué bárbaro, eh Cuando sea grande quiero ser como tú No, al revés Yo cuando sea grande quiero ser O sea, que yo estoy viejito No Ok Muy bien Ya mira Ya tenemos Este, pusimos a hervir 400 de leche Ok Y dejamos 100, los agregue junto con la, con la fécula de maíz Y las yemas Ya voy a agregar Tarán Ay, yo creí que se iba a derramar Me estaba poniendo nerviosa Ok Quería que vieran, sí, viste cómo estaba hirviendo, ¿verdad? Sí, claro Ahora yo, mira La crema pastelera cuido Mira, no le bato Porque si no, este, si estoy batiendo desde el principio que puse la maicena Ajá ¿Qué va a pasar? Que no se cocina la, este, fécula de maíz Ok La fécula de maíz no se cocina, mira Entonces aquí vengo aquí Ajá, entonces nomás estoy cuidando, mira Y se va a ver muchísimos grumos Pero es lo que quiero Eso es lo que va a formar nuestra crema pastelera Porque si no, este, se cocina muy bien ¿Qué pasa? Que sale a tortillas ¿Cómo crees? Sí No, no creemos eso ¿Tú crees? ¿Y por qué crees? La maicena es derivado de Ah El maíz Perfecto Mira nada más Entonces, bueno, ahí ya va tomando la forma Sí, aquí mira Y efectivamente Me espero a que se hagan todos los grumos, ¿no? Ajá Tito los grumos Que barro Mira Ya tengo muchísimos grumos, mira Ahora sí ya voy a batir Perfectamente Ahora sí ya se puede batir Ahora sí ya, mira Ahora sí ya bato Ajá Cuando sé, cuando ya está mi Se escucha que estoy golpeando Pero no El tefló nunca se debe de De este, raspar con globos ni nada Muy bien Muy bien Aquí listo Y está lista Esta es la que tenemos acá Es la que tenemos ahí, ajá Oye, pero a ver Ajá, mira Esta sabe a A ver O sea, esta sería natural Esta sería natural Para algunas conchas o algo Es que me tocan así como que, ¿no? Rico Sí, claro Y aquí tienes tú varias Sí, claro Cuéntame A esta la yo separé Dividí en tres partes A una le puse rompope Le puse café Ajá Espreso Y crema normalita Menos mal que ya traías la de rompope, ¿eh? Sí, la verdad Menos mal Saludos al güerito Saludos al güero ¿Cómo te queremos, güero, eh? Te queremos, güero Te queremos Te queremos, güero Una merma con el rompope aquí Ok Muy bien Pero no se lo tomo Sí No se lo tomo Ok Ahora, este, ¿qué te parece? Si empezamos, voy a empezar a derretir el chocolate Ok Ok, chocolate de los dos Voy a sacar un sarténcito de esta partecita Ajá ¿Ponemos un poquito de agua? Ok No, lo voy a hacer direct ¿Cómo crees? Directito Vamos a hacerlo de profesional ¿Qué te parece? Ay, no, bueno Pues me encanta a mí eso Ajá Ya tenemos aquí nuestras cremas Entonces, bueno Eso Eso lo dividimos en tres Ajá Y tenemos aquí esto, ¿no? Sí Lo que fue la de rompope La de café Y a la de café, chef Explícame nada más Le agregaste como si fuera el equivalente a un expreso A un expreso, ajá Que fueron como 50 mililitros Ajá Mira Y estoy haciendo el chocolate Mira, esto de veras Es mucho cuidado Para que no se nos vaya a quemar Pero cuando ya tienes el conocimiento Este, lo puedes hacer así Pero si no Recomendación de siempre Baño María Baño María Baño María Aquí, mira, por ejemplo Ya Ya está empezando a derretir Y digo, ya casi está ¿Cómo ves? Y la crema pastelera Ya quedó súper rica Bueno, ya la probarás Prácticamente tenemos ya todo listo Ahorita nada más nos va a faltar Este Rellenarlos Rellenarlos Y presentárselos a ustedes Y presentarlos Así que Pues vamos a recordar ingredientes ¿Te parece mi chef? Me parece bien Mientras yo derrito este otro chocolatito De acuerdo Recordemos los ingredientes Para preparar la receta del día de hoy Profiteroles 350 gramos de harina 250 gramos de margarina 500 mililitros de agua 4 piezas de huevo Y 5 gramos de sal Para preparar la crema pastelera Necesitaremos 500 mililitros de leche 150 gramos de azúcar 40 gramos de fécula de maíz 50 gramos de mantequilla 50 gramos de mantequilla 50 gramos de ron pop 50 mililitros de ron pop 50 mililitros de café expresso Para decorar necesitaremos 50 gramos de chocolate de leche 50 gramos de chocolate amargo Y azúcar glas Estamos de regreso Oye chef A mi este chocolate no me queda como el tuyo Debe calme la fe A ver No espérame Yo me tengo que esmerar Me tengo que esmerar Si quieres ya retiralo un poquitín Si lo voy a retirar Y vas retirando y vamos batiendo Y vamos derritiendo Digo vamos derritiendo este chocolate Y vamos rellenando otros Claro que si Profiteroles Ah ya me gustó esa palabra Me gustó Voy a rellenar Primeramente de café Mira voy a utilizar una manga Ok Muy bien Aquí Que tengo que hacer Para que se vean así medios fresones Voy a hacerlos diferente Estos ya vimos que están huecos Pero voy a poner el cuchillo aquí Voy a hacerle una perforación Por abajo Por abajo Si para que no se vean La crema pastelera Ok Rapidísimo Y aquí por ejemplo Ya voy a empezar a rellenar Mira Perfecto Aquí relleno Vengo rellenando aquí Ay que rico se ve eso Que si ya quieren muchachos Menos el güero Que bárbaro Ese güero Que bárbaro Ay güerito Bueno Ok Muy bien Sigo rellenando unos Mira De cafecito Ajá Oye ahí voy con este chocolate Este chocolate es para arriba ¿Verdad? Si para la parte superior Ok Luego hay quien Si es adicto al chocolate Yo si Y le ponen ardente Le rellenan con chocolate Todo Ok Chocolate más chocolate Muy bien También voy a hacer unos diferentes Porque muchas veces Si no tenemos Voy a cortar completamente Con el cuchillo de sierra Ok Voy cortando Mira Los cortamos Ajá Los cortamos Ajá Ajá Esos están cortados A la mitad A la mitad O totalmente Mira puedo cortar todo aquí Ajá Y el chiste Chocolate Delofán Y todo eso Puede ser un gran presente Para nuestros seres queridos Usted no gaste de más No compre cosas que Ni lo Ni les gustan Ni les quedan Cierto Mire mejor esto Lo vamos a comer En cuanto nos los den Que rico Vamos a ponerle aquí Finalmente así estaría Yo ahorita voy a montarlos Así bien fresones Así que digas No puede ser Y ahorita los vamos a ver Ahí en nuestras tomas Vengo aquí Van a ver Pero bueno Muchísimas gracias Por ver la hora de comer Van a quedar preciosos En la foto En la foto Claro que sí Vámonos pues Buen provecho Buen regalo Felices fiestas Igualmente Y todo lo demás Muchas gracias Esta fue una producción De Aguascalientes TV